¡Jejejejeje! ¡Chitaboo! ¡Ay, mi peluche! ¡Ayuda! ¡Se llevaron el peluche de Hamdong! ¡Vamos al rescate! Aún en ciudades tranquilas puede haber ladrones Defendamos la justicia, ¡vamos al rescate! ¡Detente, alto ladrón! ¡Vamos al rescate! Ciudades seguras ¡Wii, wii, 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 uuu! ¡Ja, ja! ¡No podrán atraparme! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Autobús al rescate! Nuestra misión es cuídate de los ladrones Defendamos la justicia, ¡vamos al rescate! ¡Defente, alto ladrón! ¡Vamos al rescate! Ciudades seguras ¡Wii, wii, 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 uuu! ¡Ja, ja! ¡No podrán atraparme! ¡Helicóptero al rescate! Acciones maliciosas no podemos tolerar Defendamos la justicia, ¡vamos al rescate! ¡Petente, alto ladrón! ¡Vamos al rescate! Ciudades seguras ¡Wii, wii, 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 uuu! ¡Lo siento! ¡Petente, alto ladrón! ¡Vamos al rescate! Ciudades seguras ¡Wii, wii, 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 uuu!